por la continuación de la segunda jornada el torneo clausura de la liga 1 del 2024 este sábado por la noche alianza lima recibirá a la alianza atlético de su llana en el estadio alejandro yamnero el equipo íntimo se presenta por mi aves en el campeonato nacional en su recinto deportivo tras cumplir la sanción de siete meses impuesta por la federación federales fútbol por la pago en la final del año pasado contra universitario portes y 100 victorinos ganaron la semana pasada en una plaza complicada como es trujillo contra la universidad césar vallejo las aguas está movidas en matuto ya que luego de eso fue transferido su mejor jugador en ofensiva como era el colombo peruano que vincer esto fue un golpe complicado de asimilar por los fanáticos íntimos es por esto que de inmediato la erigencia blanque azul puso manos a la obra y ficharon a matías zucar del carlos manucci y está entre los pasos de kevin quevedo para repatriar lo de la universidad católica de ecuador pero la par decidieron darle en el gusto a la yema al aficionado íntimo ya que sacaron del equipo a uno de los más criticados y el de santis el venezolano peruano era prácticamente un meme cuando jugaba con alianza lima siendo tendencia en las redes sociales más por sus fallos que por sus aciertos y ahora se vocea que serán prestándolo a un equipo de su país natal la cosa es que esto ha generado mucha expectativa en el equipo que presenta el técnico colombiano alejandro recepo en matut contra una alianza atlético bastante pobre que no gana hace siete encuentros peleando por no descender y amplios favoritos a perder hasta por goleada así llegan los churros a la victoria donde tratarán de salir vivos o al menos no humillados la previa atrae movistar deportes ya se palpita el regreso de alianza a matute por la liga uno cuando reciba mañana a las siete de la noche a alianza atlético de su llana por la segunda fecha del torneo clausura lo futbolístico pasa a un segundo plano pues la danza de fichajes continúa su curso se sabe que la vuelta de kevin quevedo a la victoria está cada vez más cerca sólo restan detalles para cerrar el acuerdo con la universidad católica de ecuador como por ejemplo el sueldo del jugador pese a que su técnico jorge sélico desea seguir contando con él su partida sería inminente sin embargo esta se daría tras los playoff de la copa sudamericana que se resuelve la próxima semana con la revancha ante libertad de paraguay matías zucar por su parte llegó a la capital sobre la medianoche y pasó exámenes médicos para luego ser presentado como nuevo jugador del club victoriano recién estaría habilitado para la tercera fecha del certamen es decir para el clásico en cuanto al equipo los dirigidos por alejandro restrepo trabajaron hoy por la tarde y quedaron concentrado de cara al duelo entre los ciudadanenses el once titular no sufriría mayores variantes con respecto al triunfo ante vallejo en trujillo campos irá al arco la línea defensiva sería la misma con noriega zambrano y garcés san elato volverá a jugar como extremo por derecha y freites por izquierda en la media cancha también repiten a rey cabellos y rodríguez mientras que cecilo waterman sería la novedad como titular junto a hernán barcos en el ataque el asunto es saber si el panameño quien se ha recuperado de una lesión tendrá participación en la mayor parte del cotejo se han vendido hasta el momento más de 25 mil entradas por lo que se espera una fiesta total en el alejandro villanueva ya pintado la cancha esperamos ver un buen partido con muchas emociones con muchos goles y que por favor no hayan horreza vitales porque estamos cansados de que cada vez que juega la uva alianza siempre siga robo 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 porque esto desmerece enormemente a los torneos nacionales sin mencionar que nuestro producto fútbol peruano sigue cayendo en valor aunque si tenemos a los incapaces al mando de la federación es difícil que se vean mejoras sustanciales en nuestro balompié por lo que por ahora toca rezar no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chao